Super Smash Mob, aquí es, así es, así es Aquí estamos gente Ay, hay un gordo, Dios mío Siempre que vean un gordo, córranle, aviéntrenle a alguien Híjole, gordito Y le avienten una gallina Ah, y vean el gordo, eh, el gordo, el gordo, el gordo No, mames wey, pues tiene más poderes que... Que Goku, el Kaioken, la Genkidama, el Hamehameha o la Quataranga o no sé Berman, vean No, este wey Sí que está exagerado, eh Avienta tierra, este, te... Te, este, te avienta una flecha Tiene tres poderes Yo tengo dos, pero no están tan poderosos como el de ese wey Y luego la vida, gente Lo único malo de... Estúpida gallina, neta que vas a morir No, mames, que marica Que marica, wey, eh Marica, wey, marica No Ya no puedo hacer nada O sea, es la partida más rara que he tenido debido a que esa gallina está de camper El Iron Golem te va y te rushea Y... Lagazo épico Y ahí viene No, mames, wey, no puede este wey sin sus poderes Ahí está Miren, miren, ya va a aplicar otro salt Les dije, wey, no No tarda ni 10 segundos cuando ya se refrescó Vean cuánto espalos va a aguantar Y miren, otro poder Y ahí está el otro No, 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 no Ya vieron, ya vieron, ya vieron En serio, miren Y ahí viene el salto Que les dije Un aplauso, un aplauso Dios mío, en serio Es que yo también para qué la riego Me estoy yendo mucho a atacar a ese wey Sé que es imposible matarlo Mira, ahí va otra vez Híjole, lo bueno que no me lo aplicó, eh Y lo malo es que corre aparte el marica, eh No, no, no es de que se enfrente Mira, ahí viene con el salto Cierra, a huevo Ya me hace sus estrategias Y lo malo es que no le doy, wey, ve Aparte de que está pinche gordo Obeso Y me mata el esqueleto Dios mío Una vida, gente Una vida solamente Una vida Dos campers O tres campers No sé para Dios cuántos campers Mira, ahí va el salto Le avientan una gallina A este wey No, muere Vean cuántos Al fin Tú me debes una, marica Ahí está, muérete Al fin muere, wey Al fin muere Y no sé ni cómo Pero murió Y ahí viene de nuevo No mames Una gallina Un Partida más Contra mí Todos, wey La gallina Ni se diga Está de camper Huevos Vámonos de aquí Corremos Vean, hasta allá está Ahí viene Ah, huevo No Ahí va la tierra De nuevo Creo que no pega, wey Este wey no pega Ay, Dios mío Me alcanzé a salvar De todos modos Salvé el otro personaje El otro A ver, a ver Con cuidado Con cuidado Subimos Con cuidado Espérate que Me gana, me gana Adición Medio Pocas vidas me queda, eh Poquita vida Correremos Porque ahí viene el marica No, 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 no Ya se están madreando allá Pero la gallina Ni se diga, gente La gallina ni se Nada más de un pollo, wey Nada más de un pollo Que Me vino en la cara, wey Nada más de un pollo En serio Madito camper Ya Bájate, wey Deja el campamento Un rato, no Déjalo un rato Por favor Ahí está Le bajamos Por lo menos Medio corazón De ley Mira, 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 mira Le corremos Le aplicamos La de Hola, adiós No, ahí luego Se me buguea Pero lo bueno Que lo esquive No, wey Me dio lentitud Mamadas Aparte de que Tiene todos sus poderes Te da lentitud Por favor, gente ¿Cuándo? ¿Cuándo? En serio que ese es el kit Más power de todos Sí, pero el pedo De escogerlos Es que no Se ve medio Medio music No, ya, mame No Y, sí Allá está calamardo, wey Calamardo ¿Quién será ese? Es un No, 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 no Ya estoy hasta la maíz De los lobos, wey Ya estoy hasta la maíz De los lobos Y un camper No es normal, wey No es normal Mira, mira, mira Ay, Chepin Mira Ay, Dios mío Les digo, gente Les digo Así es de hardcore soy, wey Así de hardcore soy Que ya nada más pasa Un segundo Ay, viene el lobo Ay, viene el lobo No mames Todos contra mí Todos contra mí Qué chido Vente, perrita Vente, vente, vente Eso Matamos a calamardo ¿Quién está por allá? Aquí está Cuadrado Sepa Dios que sea eso Pero es un Magma Cube Creo que es el que te da la poción de fuerza, ¿no? De resistencia Así, poción de fuerza Sepa No, 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 no Ya vamos a salir con el camper time Por favor, chiquita Por favor, así se hace ¡Wow! ¿Cómo es posible que de ahí abajo dispares flechas, wey? ¿Cómo es posible? Díganme, por favor Dale, chepín ¡Huevos! Eso me dolió Pero lo maté Lo matamos ¡Uh! Lo malo es que ¡Oh, me bordeó, me bordeó! No, no me dio lentitud No me dio lentitud Pero me bordeó ¡Oh, calamardo, perdi! No, ahí está calamardo El calamardo no me hace nada Es buena onda, ¿eh? Es buena onda Dicen él, wey A ti no te ataco Porque eres virgin A ver Allá esos, wey, son teamers O O no sé por qué nos ataquen Dios, ese sí me mordió Sí ¿Me echar los dos? Creo que no Nada más al lobito A ver, calamardo Discúlpame, pero te tengo que matar No, no, no Retiro lo dicho ¡Oh! Pobre lobo ¿Y el otro? Oh, no, este sacó agua Este sacó agua ¡Oh, no, 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 no! Con cuidado ¡Ah, huevo! Corre, chepín Corre, corre, corre ¡No, huevo! ¡Viene calamardo, viene calamardo! ¡No, no, no! Medio corazón, medio corazón Medio corazón Defensing, defensing A uno le queda una vida A otro dos A mi cuatro Bien chingón, ¿eh? Bien chingón Espérate, espérate Porque El que le tengo miedo Es el esqueleto, wey Ese Me puede aplicar un power Y muerto Muerto, ahora sí Dios mío Flechas de gays ¡No, medio corazón! ¡No, maldito! Esquivó el skill El power Debe de Ganar con esa Esa vida, chepín No, es imposible ¿Qué pedo? ¿Y luego? ¿Si vieron dónde estaba? Ay, no es posible Que me hayas dado Oh, oh, oh Buenísima Así se juega, gente Con cuidado Solamente le queda una vida ¿Creen que lo logre Con cuatro vidas? Tengo todavía las cuatro ¿Creen que Sobreviva la Que me guarde las cuatro? Ni modo Se cumplió la promesa Denle like Compartir el video Hasta la próxima